No castigues a este pueblo Sobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Nadie sabe que me estoy muriendo Que me ahoga el sentimiento Nadie puede ver que me arrodillo ante el dolor Nadie sabe cuánto yo te siento O cuánto lloro en este infierno Nadie se imagina que detrás de mi disfraz Yo no te puedo olvidar Acércate bandida Hagámoslo escondidas Sé que tienes tu hombre Y que a él le respondes Acércate bandida Hagámoslo escondidas Sé que tienes tu hombre Y que a él le respondes Pero aquí estoy yo Esperándote Aquí estoy yo Deseándote Mientras que Utilizándote Mientras que Maltratándote Maltratándote Ven báilalo Ay ven báilalo Ven gózalo Ay ven gózalo Que la rumba está buena Contigo morena Pasando domingo Es que me voy yo Pobre diablo Se dice que se te ha visto Por las calles vagando Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo Ay llora por un pobre diablo Salió el sol Piden reggaeton Salió el sol Piden reggaeton Salió el sol Salió el sol